Nosotros hemos estado trabajando y hemos trabajado intensamente, y de hecho no solo hemos estado trabajando esta semana, sino que llevamos, yo diría que años, trabajamos intensamente. Y este documento refleja, aparte de ese trabajo de muchos años, de muchas luchas, de muchas demandas, de mucha crisis, de mucho sufrimiento, también de construcción de nuevas esperanzas. Este documento refleja la voluntad de construir un gobierno hacia el futuro. Y repito, eso esperamos que se pueda dar antes del 2 de marzo, porque entendemos que el 2 de marzo lo que se está construyendo hasta ahora es más de un debate sobre una investidura concreta, es decir, cómo alguien llega a la presidencia del gobierno a partir de abstenciones o votos positivos, pero no se está construyendo un debate sobre la alternativa real de país.